¿Y cómo hace la vaca? ¡Muu! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muu! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muu! ¡Muu! ¿Y cómo hace la vaca? ¡Muu! 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 En la granja de mi tío, hay un perro que hace guau, un perro aquí, un perro allá, una cabra aquí, una cabra allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá. Susana tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tangos y rock and roll. Y si llegamos, y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susana tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Susana tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón. Por aquí pasaba la mariposita que se alimentara de ricas sopitas Y de tanto tomar sopita se le puso la cara colorada Las antenas piezas piezas y la cola bien parada Por aquí pasaba la mariposita que se alimentara de ricas sopitas Por aquí pasaba la mariposita que se alimentara de ricas sopitas Y de tanto tomar sopita se le puso la cara colorada Las antenas piezas piezas y la cola bien parada Por aquí pasaba la mariposita que se alimentara de ricas sopitas Un león muy melenudo se encontró con un ratón Y escuchó muy sorprendido lo que proponía el roedor No me tragues leoncito no acabes con un amigo Si me perdonas la vida Estaré en deuda contigo ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Tan graciosa! Pero si soy un león Si te perdono la vida Es porque tú tienes buen amor Un león muy melenudo Fue atrapado en una trampa Por temibles cazadores Que lo ataron por las cuatro patas ¡Ayúdame ratoncito! Y el ratón agradecido Le mordió las ataduras Con sus fieros dientecillos Es una gran moraleja De un equipo ganador Porque ratón y león Recibieron su favor Recibieron su favor ¡Suscríbete al canal!